Buenos y fríos días, mis amores. Hoy fueron convocados a las 7 de la mañana para que me acompañen un poco a lo que vivo día a día en mi entrenamiento. Así que ánimo. Logramos el primer paso, que es despertarte a entrenar a las 7 de la mañana. Bueno, me desperté a 6 y medio. Lo que yo hago antes de entrenar es que tomo mi proteína y me tomo mi elixir mañanero, que lo más fácil es tomarte agua con limón. Eso es lo que yo hago. Y ahora me tomo mi proteína y bajo adentro. Me acompaña. La parte donde sabes que apenas va el calentamiento. Saben, empezamos. Calentamos, seguimos calentando. Ah, seguimos calentando. Me, 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 me ,tele. Casi me, 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 me . Lo que yo hago antes de entrenar, Se uno de los novieede, Casi una vez más a la parte de entrenamientos de la chica. Los Pañones, te cinco Y no, 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 no... Es cardio mucho, ¿no? Parece que nos duele, pero si esto es como un pomi medio duro, ¿no? Porque tampoco es tan suavecito. Venga, si se puede un ratito más. Dejamos un poco de energía para el abdomen, abdomen de acero, abdomen de acero, de Monclova a Coahuila, acero. Bueno, pero estos son para marcar acá abajo. Queremos oblicuos. Nos queremos oblicuos. Venga, faltan tres. Sobrevivimos. Sobrevivimos. Terminamos entrenamiento. Muchas gracias por acompañarme. La verdad es que quise mostrar un poco de lo que es mi día a día. Quizá no en las mejores condiciones, ni tan arreglada. Pero esto es lo que es real. Me tomo mi proteína todavía un poco dormida, la verdad. Y ahorita ya voy a desayunar. Pero bueno, se los quise compartir. ¿Por qué? Porque está súper bonito subir fotos y que te digan qué guap, qué cuerpazo y todo. Es bonito. Pero también poder decirles cómo he logrado algunos cambios en mi vida muy positivos. Cómo he logrado mantenerme en forma. Y que realmente no es fácil. Sí cuesta trabajo. Sí es esfuerzo, es compromiso. Pero yo sé que tú también lo puedes hacer. Si lo decides, te puedes levantar a la hora que sea, por muy temprano que sea o por muy tarde que sea. Y puedes hacer un poco ejercicio. Puedes entrenar, puedes cuidar tu cuerpo, amar tu cuerpo y sentirte mucho mejor. Aunque haya momentos de sufrimiento, momentos en los que digas ya no quiero, momentos en los que al día siguiente te duele todo y dices ya no vuelvo a entrenar. Te das cuenta y sientes una satisfacción enorme contigo y dices qué bien que lo pude lograr. Yo puedo hacer todo lo que yo me proponga. Espero que les sirva mi video. Sobre todo gracias por acompañarme en ese entrenamiento. Y espero que los pueda motivar un poquito a hacer un cambio positivo. Vámonos día por día. Les mando un besote. Ánimo familia, los amo. Nos vemos el próximo martes con un video que seguramente les va a gustar.